El haber creado un proyecto que tenga que ver con la transferencia de tecnología, alta tecnología porque es circuitos y tecnología de energía solar que es bastante nueva, adaptarlo a una comunidad rural para beneficio de la sociedad y para generar un desarrollo es lo que es valioso en nuestro proyecto y yo creo que por ahí va el que hayamos tenido el honor de ser seleccionados. Definitivamente mucha emoción con el grupo y con nuestro equipo, yo creo que es una bendición también y definitivamente algo también de responsabilidad, así como nos reconocen, así tenemos que trabajar tanto para que nos sigan reconociendo como para comprobarle a las personas que nos escogieron, a los demás que participamos y a todos que nos escogieron por algo y que ese algo se va a demostrar en un mediano, corto, mediano y un largo plazo. No conocía qué significa la comunidad, pero yo creo que definitivamente el estar en una comunidad que tiene tan buenos antecedentes y que los proyectos con los que compartí el honor del premio son tan buenos, creo que el ser parte de esta comunidad nos va a abrir algunas puertas, nos va a dar buen renombre y además esperemos que podamos compartir experiencias, generar algunas colaboraciones, algunos de los proyectos que están aquí concuerdan o tienen ciertos elementos que van dentro de nuestra estrategia de desarrollo de comunidades o de apoyo a zonas rurales y definitivamente ser parte de una red donde podamos aprender de los demás, compartir experiencias y generar colaboraciones que sumen los proyectos, creo que puede ser magnífico. Gracias. 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 Gracias.